hola bueno aquí la crisis del futuro porque todo lo que van a ver a continuación este vídeo es la crisis del pasado yo ya estoy en chile ya volví de el día que van a ver continuación que fue argentina dos noches tres días en total nos gastamos entre los tres yo joaquín y agustín con al ojo benzina todos los gastos de comida shopping todo 260 mil pesos chilenos fue todo lo que gastamos entonces sí realmente fue muy poco de hecho me cuadraba y porque estoy haciendo este vídeo antes porque quiero apuntar este bonus antes de empezar el vídeo pero quiero hacer una aclaración de que hice todo mal porque sacamos mal el cálculo estando en argentina porque nosotros decíamos mil pesos argentinos son como cuatro mil 200 pesos chilenos entonces ya lo encontré todo caro y de aquí les muestro le hago conversiones y están todas estas conversiones malas porque esa conversión es la que sale oficialmente en internet sino por internet cambia el peso argentino a cambiar el chile no supone mil pesos argentinos equivalen a cuatro mil doscientos pesos chilenos entonces yo me guié por eso nos guiamos todos por eso pero lo que no pensamos como que no calculamos que no teníamos idea como que no pensé de eso es que esa conversión de internet está hecho con el dólar oficial y ustedes vieron que vamos a cambiar el dólar allá en argentina existe el dólar oficial y el dólar blue el dólar oficial si tú vas a una casa de cambio cuando tú estás pensando en argentina si tú vas a cambiar tus dólares a una casa de cambio te van a pagar cada dólar por 180 pesos argentinos pero si tú lo cambias por el dólar blue en el comercio como informal en la calle a otras cosas cambian en la calle te van a pagar el dólar por 360 o 365 pesos es el rango el dólar entonces la diferencia es es prácticamente la mitad si es que no es la mitad la verdad es que no sacaba los cálculos pero de 365 a 180 digamos la mitad entonces todos los precios que estén en la continuación en este vídeo y que le diga esta pisa salió no sé 12 mil pesos chilenos no fueron 12 mil pesos chilenos fueron seis mil pesos chilenos todos los precios que ver a continuación de este vídeo póngale la mitad de lo que yo diga porque se ha escrito los cálculos mal así que eso tenía que leer de esto porque yo sé que la gente que va a estar en este vídeo porque en argentina y puede pensar que está muy caro y no la que es lo que fui yo está enfermamente barato enfermamente barato y medio de la tarde me dado cuenta estoy llegando a chile y no estando ya porque me cerraron dólares que no quise cambiar porque dije que tan caro que para qué voy a gastar plata aquí está caro darme da cuenta ya me he comprado más cosas pero sí así ahora sí vamos a decir hola esto es todo muy demasiado bien primero que todo con los niños y este es mi canal lo dejo suprimita y sumo a suscribirse aquí bajito en la carta con un botón rojo que sufrirse a la inglesa sufrida es realmente gratis y si hay algo más chiquis bueno en fin hoy estamos despertando un nuevo día un nuevo amanecer aquí en barrioche argentina y como pueden ver me estoy dando un poquito de maquillaje para poder salir estoy solo en la habitación porque pues claro una mamá tiene que preocuparse de que ordenar las cosas para que no me gusta dejar el de pelota que tampoco en la pieza que ordenar las cosas que vestir al niño que vean qué ropa le voy a poner que echarle bloqueador que todo que todo mientras que los otros dos solamente se duchan y se pueden en su ropa sí voy pues entonces hace cualquiera vamos a asignar yo me puse el pantalón de ayer estoy con pijama y bueno el blazer para tapar un poquito el pijama porque vamos a asignar y estamos volviendo a dar la atención para salir son las 8 y si tú tenés la tarjeta tú tenés la tarjeta si ahora está lista sí pues si fuera me llamo aquí por el ascensor ya bueno tenemos una cadera está haciendo esfuerzo Sí. ¡Ah, ya! He empezado a salir el ruido antes de subir. El piso 4 está bien. ¿No es para ir? Ahí está, parece que es el desayuno, ¿no? Sí. Pasa. Pasa. Puedo estar para el desayuno. Tanchito. Hola, buen día. Hola, buen día. Buenos días. Y este es mi desayuno. Ahí está el del pupo. Se ve con yogur. Y me robó un queso. ¿Vas a comerte el queso ahora, mamá? Ya. Hola. Ay, ya, gracias. Me lo devolvió. Mordí. Sí. Comiendo el queso. Le gusta el queso. Toma. Ahí queda ahí que lo va a botar a usted un crepufillito y él te vuelve la leche. Ya. Y yo me pedí para el pancito, mantequilla y queso untable. O al revés, no sé. Ya salimos. Bueno, todo lo que vieron antes, le voy a tomar desayuno y todo, obvio fue antes de la intro. Obvio. ¿Qué te reí? Bueno, todo lo que vieron antes, es obvio que fue antes. Me refería a que fue antes de la intro. No, que antes. Pero supo que Juanita hizo ese camino. ¿Será mejor este camino? Sí, le dijo al caballero este de... ¿Que me lo he empinado? Sí, así. Ah, igual está mejor, es así. Ya, que bueno. A la vuelta no me va a servir. En fin. Vamos a ir a cambiar los dólares de la licidora, que no pudimos ayer, porque ayer cambiamos los de 100. Pero aquí hay gente de la calle que cambia los de 100 por un buen cambio. Por más de lo que te ofrece la casa de cambio. Pero los que son menos de 100, te los cambian por súper monto, súper bajo. Pero no sabemos si es igual más que la casa de cambio o no. La casa de cambio ya está toda cerrada. Y no salen los precios afuera, porque los giles cierran y ni siquiera dejan un letrero afuera como para que no se haga una idea. Entonces, vamos a ir a ver el día a la casa de cambio a cuánto los cambian. Y si es un buen precio, los cambiamos al tiro. Y si no, vamos a tener que buscar un gil de la calle para que nos den un mejor precio. Ya, estamos aquí en la avenida principal. Uy, macarrones. Macarrones paletas, que rico. Uy, que rico un milkshake. En fin. Mira que el trípode yo solo necesito, es que el nube se ha quedado un sotillado. Pero en verdad, no, bueno. Para uno para aquí, ya tengo uno. No aguanto sin trípode nomás. Vamos a la casa de cambios. Allá atrás está el centro, sí, que lo vieron ya. Ahí está. Entonces, nada. Vamos para allá y vamos a ver qué hacemos primero. Porque tenemos tres con el agua al día de hoy. No, cuatro, pero el cuarto ya sabemos cuándo vamos a ir al final. Bueno, en los otros trenes no sabemos el orden. Bueno, papi. Ay, para los trenes. Ya, cambiamos los dólares en la casa de cambio. Bueno, en la casa de cambio estaban a 180 el dólar a cambio. Y en la calle lo están cambiando a 13.40. O sea, una enfermedad lo distinto que es. Así que lo cambió en la calle de 10 horas. Ayer hubiese sacado más plata, pero no quiso porque dijo que era muy poco y después ahora se arrepentía. Estamos haciendo la fila para el teleférico. Levanta eso, el seguro, eso, para arriba. Eso rojo para arriba. No puede. Es que ahora... Vamos a hacer la fila para el teleférico. Es carísimo. O sea, es 20 lucas por persona. 20.000 pesos chileros por persona. Pero es una brutalidad de lindo. Bueno, eso lo vamos a mostrar. Ojalá es que valga la pena porque nos costó decir porque el agua es bien cara, pero sería tan bonito que nos convenció. Ya, nos subimos al bus para ir al teleférico. ¿Cierto, gupín? Están para sentaditos, lo siento. Mirad por la ventana. ¿Qué? ¿Qué te dio risa? ¿El auto? La que estás viendo por la ventana. ¿Te gusta? Los autos, sí. Bueno, después te voy a subir arriba mío. Aunque después entrate aquí, por el jugo arriba de mis pies, o tú por la ventana porque no puedes subir igual porque voy a caer. Para adelante. Vaya luna. Qué lindo, hay unas casas preciosas delante. Con uno de edificios. Muy lindo. Mirador el lago. ¿Cómo? Ya tenemos que ir al lago, por el frente. Me lleva el izquierdo a regresar con el coche. Llegamos. Voy a levantar el esférico. Y... Suben para allá, miren. Ahí va el... ¡Uy, el parapente, Isidora! Mira. Tiremos un parapente, por favor, tenemos un parapente. Va al lago. ¿Cierto? Vamos tirando un parapente. Pero vean cuánto sale, pues, no sé. Sí, en Chile va a la portura. Imagínate acá, bueno. Bueno, ahí arriba es demasiado... Tiene que ser hermoso. Imagínate acá para allá. Sí, eso es muy lindo. Precioso. Eso es lo que hay que... El paisaje. Depende de dónde vayáis a tirar arte. Chacotera de Chile, si tienen unas partes, bueno. Papá. No, porque ahí es el que hay en lo más fuerte que hay ahí en... Papá, papá. ¿Cómo se llama? Es con el marco. Yo no sé que eres que está aquí. ¿Querías subirte a tu carro a tu coche? Ya, al menos revisé y cuesta aquí lo mismo. También cuesta 5 mil, así que... Si vendíamos en auto, iba a hacer lo mismo. Estamos listos. ¡Pru, pru! Ya estamos aquí en el telestraco. Adiós. Estos son los chiquititos, como unos huequitos, como los de... Los que eran de... De Chile. Ay, ventanita, que bueno. Pufo, conchal, ahora. ¡Oh, ho, ho! ¿Puedo sostenerme? Sí. ¡Pupu! ¡Oh, oh, puu! Me llevo el plazo, puu, puu. No sé, aquí nos vamos a darme a ver, después a... ¿Qué cosa? ¡Tucato, tucato! ¡Uy, esto me da asentado, amores! Mira para afuera. ¡Oh, puu! Mira cómo estamos subiendo, puu, puu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, está rayado. Qué lindo. Y para el otro lado tenés todo el lago. Llega un montón por subir y llevamos a la punta. Hay que tener la punta que se ve allá. Hace un calor para adentro. Es como lo mismo que era el teleférico de Santiago Antiguo. Hace un calor de mierda y que era un buenito, ese chico de chiquitito. Esto es el mismo huevo que ese. Pero este tiene una puerta nomás y el Santiago tenía dos como que se... Ush, ¿tú me va a ir? Y se cerraba así. Y se cerraba. Y quedaba como entreabierta. Es como una puerta que se cerraba y se cerraba. Es asquerosa. Es asquerosa. Esa va a estar abierta. Esta es la ventana, pero no ha tocado aire. Qué mi amor. Qué mi amor. No me di vuelta. Cambiamos de asiento un poco para el lado del bosque. Antes estaba para allá. En el lado del lago. ¿Por qué te sacaste las chalas? Vamos a... Esa es la única del país o algo así. Que tú estás como comiendo un café. Comiendo esto. Y va girando. Es como el giratorio en Chile. En Santiago. Pero estamos... Haciéndose un video igual. ¿Y te pasaste los tickets? Ya estamos. Al final sí. Voy a pasar los tickets cuando nos subimos. Y a cada vuelta hay que pasarlos de salida. Llegamos. ¿Y después puedo bajar de nuevo? No, 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 no. ¿Se me ha salido hasta luego? Sí, pues. Sí, pues. Uy, cuando me paré aquí sentí vientocito. Pues llegamos. Llegamos. Ah, ahí está el canopy. Vamos, venga. Fotografías para sacar peluches. Doscientos pesos. Doscientos pesos. Lucas. Una vaquita, pupino. Están muy difíciles. Están muy apretadas, Agustín. Imposibles. Y estos perros también. Los tienen fríamente calculados. Para que nadie los saque. Vamos, Perotín. Bien. Es el... La tironesa, po. La tironesa, po. La tironesa. El canopy. Agustín, Agustín. Mira para adelante. Ven. Mira la galería de arte. Mancestatus que tienen, güey. Y ahora por fin sale el coche, que lo mandamos nosotros como teleférico y le voy a decir, que me lo caleta. Me mandaron al final. Ahora vamos a salir a... A observar el paisaje. A sacar alguna foto. Frío, está súper rico. Es que está acá, calor. Así acá arriba, pero hay mucho arreglo. Como que hay puras cosas cerradas porque está todo arreglado, no sé. Hola. Está como, no sé. Aquí este es como el sector que es como un... Vamos. Como un dip panorámico. Ahí le puse zoom. Ahí está. Vamos, ven. Ahí está la vista. Aquí en la cima, como siempre. Ah. Yo nací en la cima, francamente. Francamente. Eh... Y eso en verdad, pues. No sé qué más hay. Yo voy a morir al agua giratoria, ¿no? Sí. ¿Y te está ahí metiendo? Sí. No sé qué más. Ya saco una foto ahí en el palconcito. Para que sigo jugada es como cualquier cuestión. No, no puedes ir a su agua. Yo quería sacar una foto con el pupo, pero el pupo ya no está, po. Ah, es Joaquín le está haciendo un video en el puente colgante. Voy a dejar estacionado el coche acá. ay que miedo el pubo está saltando el parte ya ahí viene el Proteins yo pasé el puente recién pero me grabó el sitio de la espalda para la historia de Instagram en vertical yo creo que se la voy a dejar igual aquí al ladito mira acá abajo, ahí abajo, eso verde que ven ahí bien feo, pero es un laberinto así que entretenido, vamos a meternos después para allá a hacer una actividad de laberinto vamos Proteins la vez número 8000 que el pubo pasa por el puente colgante vamos ya al laberinto yo creo para agachar como es yo nunca he estado en un laberinto se baja por ahí ¿por allá? por acá no ¿qué es todo lo de acá? no lo hacemos porque usted va a ir más abajo ah es bueno entretenido muy bien pupins ya vamos a ver ya vamos a ver sí, ay pero no se hizo mi señora nos salió 20 lucas de entrada para acá así que deben de hacer toda la hueá toda la hueá que se hagan así aunque sea fome o penca pero ya, ¿qué más da? hoy mostrarla dentro pero hemos escuchado que toda la gente dice que está mal hecho así que veamos qué tan real es que esté tan mal hecho porque parece que en verdad está muy mal hecho bueno, aquí no nos perdimos nada porque está todo guiado para que nos salgamos salgamos bueno, aquí podía elegir ir para allá pero lógicamente no va a ir para allá porque pero salías para allá obviamente salías para allá entonces, mire en verdad está muy mal hecho es único que se equivocó el pupito, mira ah, ni siquiera, también está abierto por aquí no sirven todas las salidas todos los caminos llegan a Roma mire ese hoyo es para el que sale el pastel oh, la va mala no la cagó ay, la venta es malo y este o sea, la venta no tiene nada así es como es un carril, un pasaje o un camino sí mamá, mamá estamos entrando a la confitería giratoria a mí ya me dio hambre ya el hombre que está girando ah, si gira, pues, miren el suelo gira se nota, se ve pero muy despacito miren ven que va girando igual se nota, miren ahí va pasando la silla y me estoy moviendo espera ahí va girando todo ya sentamos aquí ya estamos moviéndola ay, sí, que que pero ya estoy mareando bien, entonces aquí vamos a ir viendo todo y ahí se puede notar que nos vamos moviendo aquí queda lento pero igual uno marea yo, si me fijo con el movimiento me mareo pero tenemos linda vista vamos a ver la carta a ver qué hay para tomar y comer que caro prueba una tabla pero no trato individual sándwiches recuerden que mil pesos argentinos son cuatro mil cien pesos chilenos para que se hagan una conversión de precios para que cachen más o menos ya vimos como toda la vuelta estamos por el lado aquí donde estamos por el lado vamos a hacer ahora pues ya dimos la vuelta por todo el lago ahora vamos para allá llevo mi pepsi me pedí una bebidita me hicieron un agüita pindar el puiguito un juguito natural de naranja y un poquito una mirinda y pedimos uno de helados que lo acabamos de ver ahí pero ya no están quizás no eran nuestros porque pedimos dos copas de helados ah, ya vienen ah, sí, pues y nos dimos la vuelta aquí gracias para mi señora no metan las manos Agustín muy bien por los teams no están tan ricos de helado aquí en Argentina son ricos de helado pero están tan ricos de helado el de frujillo está rico está tan ricos pero verdad es más que nada hay varias cosas con la carta pero es temprano unimos como para vivir la experiencia y la voy a giratoria creo que va a haber el de chocolate que está abajo ya, ya salimos de la parte como más fea y ahora vamos de nuevo al lado para ya estar bonito la vez fuera toda la galería de arte ahora vamos a subir la veo como una terraza panorámica Agustín anda muy mayocín debe tener sueño porque toca subir la de siesta en la vuelta lo voy a intentar hacer dormir ahí arriba de esas ventanas es el café y aquí estamos en una terraza panorámica que voy a ver todo que vayamos y siendo las doce no sé cuántos nos volvemos vamos ¿tienes hambre? vamos de vuelta en el infierno me iban bajando mira ahí se ve gente bajando que esta bala la voy a subir caminando tenéis que ser no sé deportista profesional bueno entrepaseado y es muy empinado o sea bajarla puede ser pero ¿y en dónde se sube? ¿desde donde partió el teléfono y como? no como sea estamos esperando el bus que llegue son las doce y media así que nosotros subimos como a las diez de la mañana diez a un cuarto así que estuvimos un buen rato arriba y le pusimos blimpi porque yo estaba muy amañoso yo creo que tenía sueño porque no tomamos siesta así que ojalá que se duerma ahí en el coche aunque bueno va a ser un buen día si sube al bus porque ahora hay que despertar pero bueno en fin estamos esperando el bus salí a la una quince hueón falta mucho ya te pasó una niña yo lo había visto antes de bajar pero se me ha olvidado o sea como que no asimilé como que no me lo hará antes de bajar ¿cachai? o sea si había niña de la cuestión me dijo si no es igual son tiktok pero no me salió todo se fue dijo ¿en serio? yo la miré y lo sonreí pero se fue como que le dijo a alguien como a la niña que estaba ponida al lado y se fue así como con vergüenza ¿ella vez dijo dijo cadrino te ves con valerina yo le vi mi foto y canté esta canción me refiero a decir que estoy loca porque veo mi foto y digo maravillosa espléndida y decir que linda te ves con volerina eso decir no espléndida que la linda y la espléndida maravillosa y esa era limpo que maravillosa que no puedo ser tan hermosa linda y hermosa no puedo más todo me queda bien todas las fotos ando yo impresionante no puede ser más en fin eso no sé lo que me acordé de esta canción porque estaba en una foto mía de espalda y se me ha ido todo el pelo así atrás pues me ha metido el pelo y pues me ha metido el pelo y dije es un valerina me dio risa porque me dice más justo me habló valerina que quiere hacer una colaboración conmigo quiere trabajar conmigo y les dije sí así que estoy esperando su confirmación porque yo les di mi presupuesto entonces quiero ver si mi presupuesto está a su alcance a ver si les alcanza trabajar conmigo madrina francamente y eso vamos a ver qué tal a ver si 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 acepta está invitando al señor con el acordeón muy bien bubu cuidado con ahí todavía no llega el bus tenemos que esperar como 40 minutos pero ya quedan como 10 se supone estás bailando pasa por ahí eso va a ser la gracia ahora darse la vuelta y pasar por acá ven ven ya estamos casi llegando al centro llegó el bus obvio se quedó rajuela obviamente tú que haréis punto estoy aquí con el traje baño al aire porque el puito se abrumió con la es vamos al hotel ahora caminando nos bajamos del bus en el centro el agustín lo baja en brazos durmiendo lo deja en el coche y sigue durmiendo como nunca así que ahí va a raja el polo times vamos a aprovechar de caminar hasta el hotel para ir a buscar el auto me va a cambiar de robo porque me manché miren ahí queda manchaco en el lado parece y vamos a ir a la fábrica de chocolate miren acá también en esta placita al lado del centro cívico hay una feria artesanía por si acaso aquí venden anillitos cositas bonitas hay altos food trucks miren y venden hasta asado hay como un sándwich en fin vamos a ver qué tal el museo del chocolate ascensores como el año 1 nos vamos a la pieza es un piso pero como estamos en coche porque me quedo la mierda ropa ya les dije ya estamos listos el poquito sigue un mierda pero yo ya me cambié de ropa y nos estamos yendo al auto porque vamos a ir en auto al museo del chocolate ayer no les dije pero cuando fuimos a comer la hamburguesa que les mostré en la noche a mí me sobró que les hiciera también nos comimos como dos mascaras cada uno o sea les dije no me acuerdo pero nos llevamos los sándwiches porque nunca los comimos y aquí no está el semunfet los comimos pero ahora comimos eso así como rápido queda como un pedazo porque como ahora vamos al museo y son las dos y media y después nos vamos a ir a almorzar vamos a almorzar yo creo que tipo cuatro entonces en fin me comimos la cuchillo para firmar la guata un rato ahora vamos bajando el tubo sigue dormido su siesta mire pero vamos a ir al auto ahora es las cuestiones que damos entonces ahora lo que meto al auto y que siga durmiendo en la silla y después ya hola hola vamos con el tibis vamos con el tibis que empiezo a ir al sensor y la puerta se empiezo a cerrar una vez empezó a ir a aportar el coche y ya vean al mundo del chocolate este es ajá ahí está en el treno miren habana voy a estar al quince habana habana ahí sale cafetería pero por arriba que sale la entrada de la otra hueá ahí preguntamos paría el museo del chocolate aquí mi parotito chiquitito ya sale creo que no es la gran cosa pero rico el chocolate miren están esos como asientitos porque uno sube para asquear pero ahora no hay nadie porque estamos en verano pero me preguntaría si podrá subir o sea yo creo que no porque no ha subido nadie ni ha bajado nadie todo este rato nunca lo he visto con alguien pero mi pregunta es entonces porque los tienen funcionando alguien sabrá de aquí porque los tienen funcionando si la cuestión no está funcionando francamente no sé en fin estamos esperando aquí en el museo porque como en 15 minutos más parte el el recorrido ¿qué? ¿quieres ver animales de chocolate? ahora vamos a entrar y vamos a ver animales de chocolate para que tú veas ya está sucio quedo con la boca sucia porque está comiendo cereal vamos a comer o sea vamos a ver animales de chocolate baila quizás hay un animal muy como un tigre o quizás como un dinosaurio pero de chocolate y quizás va a decir ¿y qué? ¿y qué de chocolate Agustín? oh 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 te resbalaste parate parate por los teens mírame a ver mi amor levanta mira acá tengo tu cereal venga eso mi rey eres muy fuerte toma tu cereal por ahí está el papá vamos a ver animales ahora vamos a ver animales de chocolate no de verdad de chocolate el árbol del cacao el árbol del cacao cacao para beber chocolate que rico cacao 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 ¿qué dijo? suerte de ver esas pieles y te diré ¿cómo? ¿debería? ¿debería? ¿cara que no? ya mira esos chocolates es como cacao así como puro así como de galletas te doy no me gusta el cacao así como de amargo ¿qué? hay que devolverse Joaquín si era con quien chocolate caliente la respuesta amargo hay en los animales ay gracias al cielo que le guste un talo wow sobre el rato aquí vamos por los animales ¿qué es ese animal? muy bien el de al fondo sí es con cuernos mira y este es un caballito ¿sabías que son todos de chocolate? ¿viste esos cuernos que tiene? este se lo hace como los cuernos de la cabeza ¿viste los cuernos que tiene? esta es la parte que él quería un caballito así mira esta hueá está hecha de chocolate chiste chocolate ¿qué me decís? ¿Poto? ¿cómo bupú el poto? no lo entiendo no le puedes subir porque está en el vidrio ¿no lo ves? mira miren aquí se ven se ven como la fábrica de chocolate ahí están haciendo los chocolates la gente bueno todos conversando ya francamente miren esos pingüinos de chocolate bueno no les voy a mostrar tanto para allá y todo porque la idea es que ustedes vean pingüino 25 y nos fuimos vamos a ir aquí a tienda de los chocolates a ver a ver si compramos algo de chocolate un pocholate tan caro también caro casi como el precio chileno deja eso ahí deja eso ahí ya terminamos compré dos alfajorcitos uno con el descuento el Joaquín uno con mi descuento de 200 pesos porque cada alfajor costaba como casi 400 pesos como 390 al final los dos alfajores me salieron a 380 pero 180 pesos argentinos son mil como dos lucas chilenas entonces nos salió como lucas cada alfajor está re caro en realidad o sea en la Habana está como lo mismo que vale en Chile creo que en Chile vale en el fajor como 1500 fue el top pero claro acabas todo con descuento pues uno más costaba casi 400 pues vale que voy a hacer la casa nos vamos y esta Habana LG nos vamos vamos a ver que va a almorzar ahora llegamos vamos a ir a esta pizzería al restaurante hay pero aquí afuera y te lo metes acá pues tiene como dos estacionamientos y arriba parece que es la cosa llegamos yo creo que con el sol que hace nos va a sentar adentro aunque está bonita la vista que afuera y aquí están las pizzas la carta en realidad hago una pizza yo creo y y eso los pesos también están parecidos a Santiago por ejemplo esa es la pizza Pueblo Morrón se voy a berenjenos al tierra de un mil novecientos son como doce mil pesos chilenos es como once mil y tantos pesos chilenos es como lo mismo que yo comer una pizza en otra parte en Chile en verdad los precios no están tan baratos como eran antes o aquí en Bariloche no sé porque yo iba a Buenos Aires y me les he votado el precio de la comida pero acá está igual ¿qué querés Pupito? Pupi está concentrado la otra vez ¿qué querés Pupu? ¿quieres comer? ¡eh! 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 ¡no haga eso! calma te digo con el plato no se juega ¿cómo se puede caer? se puede quebrar ya va a dar tu comida ¿ya? ¿ves? así que tienes que esperar llegó la pizza esta es la mitad de 10 horas esta es la mitad con el Pupito el Pupito está dando fama porque cuando ya se comió un sándwich se comió un sándwich se ve brutal estoy casi que arrepintiéndome por no haber comido un sándwich pero la pizza va a estar igual de rica estamos listos acá se la cuento para que se ve más o menos los valores los que no saben las cosas pedimos una pizza queda bien grande se la dieron el Joaquín dos cervezas dos bebidas y una agua saborizada y salió 6.780 pesos que eso son ni puta idea cuántos son como 25 lucas más o menos chérenos estamos buscando una playa pero yo acá decía que había una playa pero no tengo idea dónde mira mi amor una camioneta no sabemos por dónde bajar se sabe que está aquí abajo pero no sabemos ahí de bajar hay gente bajando parece parece que se baja ahí al fondo parece no sabemos de que una vieja de argentina más pesada que la chucha vamos a bajar no puedo subir la gana de acá vamos a meñar de polvo vamos a ver por acá bueno más pesa que la chucha la vieja porque me metimos aquí contra el tránsito pero por un error de Waze pero el Waze nos mandó contra el tránsito y y en cine y le dije señora señora baja la playa contesté súper mal aquí hay que estar contra el tránsito no sé qué acceso a la playa bonita pues encontramos acceso a la playa bonita la playa bonita se llama miramos qué tan bonita es francamente llegamos hay más gente que la cresta dónde nos ponemos busquemos un espacio chiquito un espacio que hay así como como espacio digo ya estamos aquí a ver la mano qué bonita el agua si no pasa nada qué a ver lánzala no quiero agacharme más pupito no me quiero seguir agachando ya bueno ya lánzala a ver muy bien me voy a meter a ver hay como una isla ya me voy a intentar meter ya pero te lo creo que te escuché No sé si encuentran, o sea, no sé si se ve como lo veo en vivo porque como hay tanto sol, no alcanzo a distinguir, pero el agua es muy cristalina y es muy bonita. Estamos aquí en la toalla, la potente pura destruyendo cosas, estamos secando, ya estamos secas con el calor que hace, y Joaquín se fue al auto porque estaba aburrido y se fue a cerrar el auto. Y yo, me quedó el pelo y ya se escucha, pues el pelo su perro, está secándose, que está brígido el sol. ¡Qué mi amor! Nos vamos de la playa, son las seis y tanto. Nos vamos de la playa, son las seis y tanto. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 compadre un helado, anda en el pago mientras y dile que te, espérame miren estos están 3x2 y son no sé que son, pero cuestan 1.250 y se ven brutales, miren bombones de chocolate y que viene adentro, no sé pero se ve como si fuese mermelada y manjar al mismo tiempo se ve brutal miren, chocolate con leche, chocolate blanco más dulce de leche, más dulce de frambuesa no, yo necesito comprar esta hueá y creo que hay distintos sabores creo, acá abajo o son todos iguales ah no, son todos iguales miren, colonitos de turistas uy, que rico 1.250 vean esta hueita también son como 5 no, no, como 5 lucas no, sí a ver tu chocolate te voy a dar alfajores para la Carla porque a la Carla le usan los alfajores miren todos los chocolates que hay estamos en la fila este es todo mi cojito bueno, el lado de allá es delicioso este para acá es mío ahí llevo uno de alfajores para la Carla y eso pero si yo creo que mejor vamos y vamos a ir al lado de la otra igual o no? miren esta tienda de chocolate el reino de chocolate miren esa qué lindo ya es que hay unos alfajores para Carla 2009 a ver, ¿pueden llevar al Agustín o al Fakino o algo? vamos a entrar a esta chocolatería ahora a ver si encontramos algo rico está carísimo de chocolates pero son brutales ay, qué lindo esos de ositos weón los amo y aquí estamos en la otra miren, vienen chocolates de ositos miren ah, ya se los mostré, verdad pero compré una cajita chica de ositos que vienen 8 o 6 no me acuerdo y comprar alfajores para la Carla y para mí carísimo, es francamente pero debe ser brutal es realmente rico así que lo voy a comprar miren, estos son los ositos adentro vienen ositos qué tiernos, weón están preciosos pupi aquí están los ositos que venían dentro del autito así que le voy a dar uno al pupito para que no esté ahí qué quiere es como el trono para ver una foto como el pupo ya terminamos compré cuánto pero es cariño mira, este otro uno para sacarse una foto el Joaquín entró a esta tienda en el 91 ha entrado cada vez que siempre aquí entra y weón venden unos moledores hay un moledor muy lindo pero weón literal la conversión cuesta 25 lucas chilenas un moledor de qué bonito es bonito pero un moledor pero claro quedo con mucha plata porque él no se compró ni un chocolate así que se olvide pedirme a mí ahí yo no le voy a dar ni un bombón porque la plata ahí está mira, eso es moledor bueno, no era exactamente ese porque francamente ese es que son muy raros o sea, muy raros era otro que tenía una forma de alien pero igual eso es moledor en serio dividimos la plata cada uno trajo 150 dólares no, 150 mil todos chilenos nos convertimos en dólares y cambiamos todo nos salió como no me acuerdo cuántos dólares nos dieron nos dieron pero pasamos todos los dólares a pesos chilenos o sea, a pesos argentinos y la plata la dividimos en dos y yo le pasé su plata y yo le pasé y yo quedé con mi plata y cada uno dividió su plata entonces yo gasté mi plata en chocolate y él no queda así que después que no me venga a pedir chocolate francamente ¿qué Agustín? ¿te gustó esa silla? le saqué una foto qué lindo que te ves a ver, bailá tatatatataram tatatatatá qué locos ahí está apagando ya, terminamos terminamos cuidado ir debajo que está muy alto miren la plaza una banda sonora banda sonora el público quiere venir a ver baila pupu anda a bailar bailemos además no anón alMm Only aina más él a y ya venimos para acá ahora para la Juana que es lo que estábamos ayer para terminar el día Agustín mi amor a ver miren este restaurante que es la Juana les voy a dejar los precios de los copetes miren ahí están los jeans estos vuelan así para que vean la espirituosa bueno ahí tienen la carta entera aquí le pueden poner pausa y ven recuerden que mil pesos argentinos son cuatro mil cien pesos chilenos francamente está como parecido hay anchito también como un bar y acá está la de comida para que vean los precios si alguno viene para acá pronto sepa más o menos cuánto va a salir porque en los restaurantes están los precios súper parecidos generalmente mira el bus pupu cuando se va el bus cada vez que se va el bus saluda que se queda saludando al bus mi niño es que eres loco acá y acá gracias muchas gracias frutarse gracias aquí viene tu jugo ya te lo voy a traer este no es el jugo el jugo este es el jugo este es el jugo el jugo candi el barbequeur el barbequeur supone pero está picante uy mirad los pequeñitos la cruz con el pupu dáselo el pupu ahí viene otra escucha ahora baila baila cupi le debí el soporte el pueblo está hipnotizado sí le gusta la música la música no te voy a pasar más ¿qué por qué quieres pasar más plata? jajajaja claro como sea tuya para usted que rico ahí con pedido unos bastones de mozzarella y una empanada vegana para mí para probarla está comiendo aquí y arrochando porque es el último día a ver vamos a comer vamos a probar esta salsita ¿qué es? miren acá está la cuenta ahí pueden ver todo lo que pedimos varios jeans coca cola bebida aparte pequeños de jugo natural de naranja agua ¿quién pidió agua? la 10 ah verdad ay eso no me apagaste soy pa' tu guau soy pa' tu que está diciendo a la hueona está ahí bien caída pendeja ¿qué es sin plaza? se había olvidado el agua ¿cuánto pesa el agua? bastones 500 pesos bastones de queso empanada vegana bla 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 11.250 pesos y esos son en pesos chilenos como 46.700 46.700 en verdad está bien entre 3 ¿qué quieres? sí este es el cubo de papá son las 10.20 de la noche ahora sí estoy calada como burro y ahora sí tengo dos bolsas la mochila al cubito no de la palito son las 2.20 así que ya no estamos yendo al hotel porque este ya tiene su cuello ayer llegamos se me ha vuelto no me traigo ah pero es que le hicieron allá bien o no? sí no me lo hicieron ayer llegamos nos acostamos a dormir así que y dormí altito me meto el teléfono para para cargarlo no puedo dormir no puedo cargar ni el video nada pero es mejor porque cuando estoy en el país como que youtube se se desconfigura y me pide como mis datos para ver que soy yo y no puedo modificar nada del video o sea no puedo ponerle más anuncios en fin si mi video nos vamos a chile lo subo ahí y en un día hacer un video bueno eso esto es el último rato de mayo vamos a desayunar porque esto está alejándose lo que va subiendo así que adiós chau 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 ¡Gracias!